El baño, baño, no recuerdo el tropeón Estaba en la calle sin trabajo y sin amor Nadie decía nada bueno, nada malo, nada de mí Nada de mí Ahora está bien que sea así, no voy a seguirte hasta ahí Porque al final me cansé, las noches no empiezan otra vez Ahora está bien que sea así, no voy a seguirte hasta ahí Porque al final me cansé, las noches no empiezan otra vez Ya no escuché nada lo que hablaban los demás Me dijiste algo, creo que te entendí más Me quedé pensando, pero igual dije que sí En tu trono había algo, eso sí que lo entendí Ahora está bien que sea así, no voy a seguirte hasta ahí Porque al final me cansé, las noches no empiezan otra vez Ahora está bien que sea así, no voy a seguirte hasta ahí Porque al final me cansé, las noches no empiezan otra vez Me miraste y me dijiste que me tenía que tomara bien Lo que los amigos me decían que tenía que hacer Pero no hay un malo, no recuerdo otro peor Estaba en la calle sin trabajo y sin amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!